No hay mejor lugar para habitar que habitar en el reino de Dios la dulce morada de tus hijos los que siempre guardan tu verdad En este mundo nada nos espera nuestra herencia es en el reino celestial donde un día tendremos la corona que el poderoso nos dará Allá muy pronto hemos de estar gozando en su hermosa mansión donde no habrá más llantos ni tristezas será un solo cantar El mundo siempre ofrece muchas cosas pero todo es mentira y pasajero pero el que habita en el reino de Dios todo le es verdadero El que en este lugar quiera habitar debe primero nacer de nuevo Nacer del agua y del espíritu y de este reino seas heredero Tú eres mi Jesús esa roca celestial permítenos por siempre en tu reino habitar permítenos por siempre en tu reino habitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.